¡Mira, más hot dogs! ¡Ah, no, son tacos! ¡Tacos! ¡Tacos! It's raining tacos ¡Tacos! 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 ¡Tanananana! Si a ti te gustan, abre la boca ¡Que viene el taco! ¡Hoy llueve tacos! ¡Los quiero comer! ¡Tacos! ¡Con caca y rey! ¡No preguntes el por qué! ¡Hoy llueven tacos! ¡Guau, guau, guau! ¡Chicheñol! ¡Hoy hay tacos con doble porción! ¡Guau, guau, guau! ¡Chicheñol! ¡Hoy hay tacos con doble porción! ¡Puebo, guau, guau! ¡Chicheñol! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Tanananana! ¡Tacos! ¡Tanananana! Si a ti te gustan, abre la boca ¡Que viene el taco! ¡Hoy llueve tacos! ¡Los quiero comer! ¡Tacos! ¡Con caca y rey! ¡No preguntes el por qué! ¡Hoy llueve tacos! ¡Guau, guau, guau! ¡Chicheñol! ¡Hoy hay tacos con doble porción! ¡Guau, guau, guau! ¡Chicheñol! ¡Hoy hay tacos con doble porción! ¡Puebo, guau, guau! ¡Este aquí está! ¿Ves? ¡Ves que está hermoso! ¡A ver! ¡Faltan tacos! ¡Guau, guau! ¡Faltan tacos! ¡Guau, guau! ¡Aquí no hay tacos! ¡Hoy llueve tacos! ¡Los quiero comer! ¡Tacos! ¡Guau, guau! ¡Jueven tacos! ¡Guau, guau! ¡Lueven tacos! ¡Hoy llueven tacos! ¡Guau, guau, guau! ¡Este es un malo! ¡Diamantito! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Chom! Oye Trolli, vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Me cansé De tanto tiempo esperar Quiero jugar Venga Trolli, vamos a jugar Ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual Solo quiero jugar ¡Guau, guau! Salgamos ya A buscar diamante Busca ese palo Lo tienes delante El palo no me gusta Lo brillante Vámonos ya Eres estresante Diamantito 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 Tresoros y riquetas a mi alrededor Batallas contra un zombi mordedor Un montón De huesos en el comedor ¡Guau, guau! A ver no se come No hay glotón Perro soñador sin solución Ey, raptor Esto es una prisión Yo quiero surcar el mar Con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontraré la mina diamante Y encontraré la mina diamante Maica, maya, luego se paseo Si no me sacas ya aquí mismo me meo Nos ven niños Mira, grito feo No hay que ser fuerte con vuestro jadeo Diamantito 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 Diamante Salgamos ya A buscar diamante No conformarnos con lo que hay delante Mi corazón Está palpitante Vámonos ya Es emocionante Surcar el mar Con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontraré la mina diamante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!